¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Te conocí, me enamoré, pero carajo de qué sirvió Te conocí, me enamoré, pero carajo de qué sirvió Y las ilusiones que ambos tuvimos en poco tiempo se terminó Las ilusiones que ambos tuvimos en poco tiempo se terminó En poco tiempo se marchitó Te casarás, me casaré, ay carajo qué pasará Te casarás, me casaré, ay carajo qué pasará Primera noche la pasarás, recordando nuestro amor Primera noche lo pasaré, llamando tu nombre tal vez Llamando tu nombre tal vez ¡Viva Bolivia! ¿Qué nos pasó hoy a los dos? Ay carajo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó hoy a los dos? Ay carajo, ¿qué nos pasó? Y tú fracasaste en tu hogar Al no poderme tú olvidar Yo fracasé en mi hogar Porque te quiero solo a ti Porque te amo solo a ti Con cariño, con cariño, para Huerta Rápida Y tú fracasé en mi hogar Te conocí, me enamoré Pero carajo, ¿de qué sirvió? Te conocí, me enamoré Pero carajo, ¿de qué sirvió? Y las ilusiones que ambos tuvimos En poco tiempo se terminó Las ilusiones que ambos tuvimos En poco tiempo se terminó En poco tiempo se marchitó Ahora que ambos fracasamos Y nos miramos desde lejos Hay que dejar nuestro orgullo Y llamarnos nuevamente Ahora que ambos fracasamos Y nos miramos desde lejos Hay que dejar nuestro orgullo Y llamarnos nuevamente Se va, se va, se va, se va Mi amor Mi amor Y nos miramos desde lejos